Volví al glorioso Pharmacity porque tenía que hacer unas compras, había 2x1 en vitamina C y obviamente aproveché. Había descuento en las botellas medianas del Vivi, convenía más que comprar una botella chica, 2x1 en máscaras capilares. Ese liso coco no tiene descuento ni nada, pero una vez lo usé que lo tiene mi mamá y me super funcionó, así que en algún momento lo tengo que comprar. Tengo millones de peines, pero veo eso y tengo ganas de llevarme todo. 2x1 en esmalte Pharmacity, me compré ese rosado y ese violeta nacarado. Mucho 2x1 en varios esmaltes, incluidos los Sally Hansen que no lo filmé. Tengo unas terribles ganas de comprarme un gloss que se me terminó, o si no de renovar el lip gloss porque me lo terminé. Tengo ganas de comprarme uno transparente, pero todos son pigmentados ahí. Lo que estaba en oferta era ese corrector de imperfecciones, el Fit, estaba justo mi número disponible, así que me lo llevé. Recomiendo fuerte ese Nivea Pearl que tiene un aroma exquisito. Necesitaba también un jabón íntimo, ese estaba a buen precio. Y en la sección libros, como fan de Harry Potter, me encontré con ese libro de Hogwarts y me lo puse a chusmear un ratito. Estaba interesante, pero no sabía qué precio tiene porque no figuraba. Me hubiese gustado tenerlo de chica. Ese libro de Rolón nunca lo había visto y bueno, los libros que me interesaban no tenía ninguno el precio. Esos animalitos del National Geographic me parecen unos regalos estupendos para los niños. Había 2x1 en un montón de golosinas en casi todos, pero no en el íntegra que era lo que me interesaba. Lo que me llamó la atención es el precio de la agenda 2025, estaban a muy buen precio. A mí no me copan mucho esas frases místicas, pero bueno. Y cuando estaba pagando vi esas otras ofertas.